Este episodio de Microdosis está siendo grabado desde la Wire Summit 2023. Se solicita el Dr. Polo en el consultorio. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a su próximo episodio de Microdosis, en donde ustedes saben que la intención aquí es responder las preguntas más frecuentes por el especialista en el tema. Pero cuando hablamos de especialistas, no solo estamos hablando de especialistas en el ámbito de la medicina, sino que existen especialistas en mil ramas, y una de ellas es el poderoso invitado que tenemos el día de hoy, el ingeniero bioquímico en alimentos, Rafa Carvajal. Hermano, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, por el espacio. Gracias. Bueno, pues, mire, estas son preguntas que de verdad nos han mandado por redes sociales, principalmente por Instagram, y aquí de igual manera todas las preguntas son recibidas por todas las redes, pero son más un poquito diseñadas hacia el tema de alimentos per se. Vamos a iniciar, ¿te parece? Muy bien. La primera pregunta que siento que me llamó mucho la atención fue, ¿qué es un ingeniero bioquímico en alimentos? O sea, yo llego al poli y pido entrar a esa carrera, ¿cómo funciona? Pues, estoy a todo lo que es la química orgánica. Este, pues sí, lo que veíamos comúnmente, no sé si todavía siga siendo así, en bachillerato química 3, que era, este, pues sí, los alcanos, no, los alcanos, el metano, el, ¿cómo se llama? El etanol, sí, sí, sí. Pues, eso es lo que tiene que ver con química orgánica, eso es lo que estudió un ingeniero bioquímico, en alimentos, porque estudió la parte de la aplicación de la química orgánica en los alimentos. Ok. Este, bueno, lo que corresponde a mí, pues yo me, me llamó la atención la carrera, porque también tiene que ver con microbiología. Ajá. Entonces, por eso decidí estudiar bioquímica, bioquímica en los alimentos. Ok, entonces, pues podemos decir que en palabras más, palabras menos, que si es una persona que entiende de qué se componen los alimentos. Sí, 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 y cómo funciona. También, este, en general, cómo funcionan las células, como que si fueras como que el apartado principal de la bioquímica, sería cómo funciona la célula y cómo aprovechar eso para ingeniería, para el desarrollo de procesos. Oye, obviamente, pues tenemos que saber cómo funcionan las células de las frutas, de las verduras, de los alimentos en general. Sí. Para poder diseñar procesos de transformación, de conservación de alimentos. Ok. Pues sí, pues sí, productos nuevos. Mira, cuando hemos escuchado mucho el término ultraprocesado, ¿qué es un alimento ultraprocesado? Fíjate que así de manera, en consenso, no hay una definición, o no hay una definición formal, pues desde el punto de vista de ingeniería de alimentos. Hay algunos esfuerzos que se han hecho por ahí, uno de la Universidad de Sao Paulo, que maneja una clasificación que se llama NOVA, me parece. Ok. Pero, curiosamente, clasifica los alimentos como ultraprocesados, de acuerdo al número de ingredientes. Tiene cuatro clasificaciones. La primera, los alimentos mínimamente procesados o naturales, que es así la fruta, así. Ahí viene el árbol. Ajá, eso es natural. O mínimamente procesados cuando la congelas, por ejemplo, o la cortas. Ok. O la de, le quitas la casca, eso es mínimamente procesado. Y luego existen lo que se llama alimentos culinarios. Ok. O ingredientes culinarios, que es el aceite, harina, saborizantes, sazonadores, todo eso. Ajá. Y luego están los procesados, que es el alimento natural y que le hiciste un cambio un poquito más avanzado que el primero, pero, y sobre todo combinando el grupo número dos. Por ejemplo, chiles en escabeche. Ah, va, va, va. O sea, agarraste el chile, lo pusiste en vinagre o alguna salmuera y ya es un alimento procesado. Ok. Y luego ya vienen los ultraprocesados, que supuestamente son aquellos alimentos que llevan un proceso como ese, pero que llevan más de cinco ingredientes. Y es la clasificación que utilizan. Ok. Pero no es así, de acuerdo al número de procesos, o qué tanto se transformó de lo natural a algo artificial, pues no. No hay una clasificación. No, eso es lo más parecido a una clasificación que tenemos. O sea, si un alimento ultraprocesado se define como un alimento el cual tenga más de cinco ingredientes. Que se lleva como un proceso, o sea, por ejemplo, lo enlataste, pero tiene aparte este, saborizantes, espesantes, colorantes, más de cinco ingredientes. Más de cinco ingredientes. El mole entra como alimento ultraprocesado. Eso es lo que no nos gusta de la definición. Vamos. Es lo que no nos gusta. Porque, por ejemplo, pues sí, según la definición, sí sería un alimento ultraprocesado, pero... No, y es que aquí la pregunta viene, porque cuando uno escucha la palabra ultraprocesado, piensa que puede ser malo para la salud. Ajá. Es, ¿qué podemos hablar de eso? Es que sí va de la mano. Por ejemplo, los que entran en su clasificación muchas veces son, por ejemplo, las papas fritas, las galletas, las galletas, este, pues alimentos que muchas veces ni siquiera existen en la naturaleza, ¿no? Claro. Como los chocolates confitados, por ejemplo. Sí. Entonces, son alimentos que sí, generalmente tienen grasas saturadas, exceso de carbohidratos. Todos los que llevan los sellitos de la Secretaría de Salud generalmente son ultraprocesados. Muy bien. Ahorita mencionaste estos famosos sellos y no van a aparecer por aquí. Aquí vas a poner a trabajar al editor. Doctor, estos sellos que han regulado, sabemos que la intención es que el consumidor sea consciente de lo que tiene el alimento. ¿Tú consideras que, bueno, mejor dicho, ¿cómo ponen un sello? Bueno, ahí salen unas oficiales mexicanas. No, no sé de memoria porque salen algo como... No, es un pleitote. Están confusas. Sí, no vamos a meter. Reburujadas, diríamos en Durango. Reburujadas, diríamos en Durango. Reburujadas, diríamos en Durango al norte. Entonces, sí salen algo confusas. Bueno, si vas a la legislación, a las normas oficiales mexicanas, tiene su instructivo y te dice cuándo deben de llevarlo. Bueno, yo no estaba tan de acuerdo con ellos porque si me decía algo como que ya estaba ahí, antes venía su tablita nutrimental con el porcentaje de calorías que tenía cada cosa. Entonces, yo decía, ahí está, ¿para qué lo quieres? Pero me dijo que para la gente sí es más fácil verlos ellos y asustarte. Claro. Entonces, dice, ah, ese alimento pues tiene mucha sal, mejor no lo compro. O a veces lo toman a broma, pero por lo menos ya lo toman en cuenta. Entonces, creo que sí fue una buena medida para alertar a la gente de qué alimentos debe de consumir en pocas cantidades y cuáles, pues es un poquito más permisivos. Muy bien. Bueno, existen muchos mitos en el tema de la cocina, más el tema de las mamás que tienen estas cosas, en donde mira, ¿qué pasa si yo acabo de hacer un alimento cualquiera, sigue caliente y lo meto al refrigerador? ¿Se me va a echar a perder ese alimento? ¿Afecta en algo? Ahí va, el asunto es así. Uy, ahí va la ciencia. Resulta que si lo metes muy así, casi casi que lo sacas de la estufa y lo quieras meter al refrigerador, puede ser algunas consecuencias. El alimento en sí, ese no se va a echar a perder, pero puede ser que aumente la temperatura del refrigerador. Ok. Y un refrigerador debe estar a 4 grados Celsius. En la zona segura, ahí no crecen, crecen de la manera lenta los microorganismos. Entonces, metes así bien caliente, sube a 5 o 6 grados y empiezas a poner en riesgo todos los demás alimentos. Ok. Porque empieza a subir la temperatura de los demás. O puedes causar condensación, hay humedad dentro del refrigerador, empieza a pasar a estado líquido y se empiezan a hacer honguitos dentro del refrigerador. ¿Va? ¿Qué sería lo adecuado? Un alimento nunca va a pasar, en época así como de frío, dos horas fuera del refrigerador. Ajá. Si es un alimento ya cocinado. O una hora en tiempo de calor. Sí. Pues lo adecuado sería que bajar un poquito la temperatura y luego ya lo metas al refri para no tener esos problemas. Ok. O si de pronto dices, no, es que ya tengo que ir y no puedo esperar a que se enfríe, pues metes en un baño maría para bajar la temperatura de volar. Eso sería lo correcto. Ideal. Este, sale de cocinarse, lo voy a conservar, ok, lo pongo un baño maría con hielo para que baje la temperatura y luego va para el refrigerador. Ok. Sí, sí, pero este, así de que se hagan agrios porque está caliente y luego se enfía de volar, no, eso no pasa. O sea, incluso es más riesgo para la comida que está alrededor de ese alimento que para el propio alimento que está caliente. Generalmente porque el alimento todavía está así muy caliente, arriba de 70 grados Celsius, entonces ahí va a haber pocos microorganismos que crezcan, pero sí va a provocar que a lo mejor los demás alimentos que ya están tibiecitos, pues crezcan los microorganismos. Ok. ¿Qué tan recomendable sería hablar de un producto que sea light? ¿Qué lo hace light realmente? Ay, la legislación tampoco me la hace de morir. Me parece que tiene que tener 30% menos calorías que el alimento original. Ok. O sea, si es un hot cake, tienes que reducir 30% las calorías que el hot cake es tradicional para poderlo considerar como light. Y luego, generalmente para eso se utilizan sustitutos de azúcares, que es de lo que más aporta calorías, por lo menos en ese tipo de alimentos, por lo menos. No, y no vamos a hablar ahorita de los endulcorantes porque ya la OMS sacó su norma y no ha creado un eterno en ese tipo de polémica todavía. Ya empiezan a ver ahí algunas evidencias de que al parecer algunos sí... Se afectan. Siempre hubo ya algunas sospechas porque en grandes dosis sí afectan, ¿no? Sí. Por eso hay estudios que dicen, es que hay ratitas que les dio cáncer por uso de adulcorantes. Difícilmente los humanos vamos a llegar a consumir una cantidad tan grande como para que nos causen esos efectos a nosotros. Claro. Pero sí, pues sí pueden evitarnos, mejor evítenlo. Los humanos evolucionamos para consumir solo agua en cuanto a bebidas. Es el único líquido que pues nos hace bien. Yo mira, yo también lo veo de esta manera. Lo único que tiene que entrar a tu pulmón es aire. Andale. Esa es la regla número uno. Así pasa igual. ¿Qué opinas de que las personas que utilizan, por ejemplo, los botes de yogur, los botes de... Estos típicos que hemos visto mil, mil veces, que los reutilicen para otro tipo de alimentos? ¿Qué tan recomendado estaría el hacer esto? Sí, miren, lo más adecuado para guardar esos alimentos en el refrigerador es utilizar recipientes de vidrio. Eso es lo más adecuado. Porque los plásticos de todos modos tienen algunas hendiduritas, alguna muesquita, que donde se pueden alojar microorganismos que luego van a echar a perder tu alimento. Entonces lo adecuado es utilizar recipientes de vidrio. Si ya tienes el recipiente ahí de plástico, de yogur, y lo quieres reutilizar, que ahorita pues nos haces un paro con todo esto de la contaminación. Claro. Reutilízalo. Si era de yogur, si era de un alimento, no tiene ningún problema. Ese envase va a venir este certificado de que es apto para consumo de alimentos. Ok. Pero no lo calienten ahí. Agarren el recipiente, pongan en un recipiente de vidrio y lo ya metan en los microondas o a la estufa o lo quieran cocinar. Pero, este, no, esos recipientes están diseñados para tener alimentos, pero no para calentarlos porque luego nos metemos con los problemas de los microplásticos. ¿Qué alimentos recomendarías no consumir? Bueno, es que es muy obvia, pero sé que a lo mejor hay una sorpresa que tú nos puedes explicar sobre algunos alimentos que no es tan recomendable si consumirlos de manera tan frecuente. No sé si conozcas alguno. Bueno, ya, este, como ya lo dijimos ahorita, los famosos, este, sopas instantáneas, por ejemplo, todo lo que son reprocesados. Ajá. Sopas instantáneas, ralletas, este, y más que nada, no tanto por los ingredientes que tengan un ingrediente que nos vaya a hacer daño y así, sino nuevamente por la cantidad de calorías. Claro. Ahora, en cuanto a la seguridad sanitaria, yo lo que trato de evitar, que es lo que me especializo un poquito más, es, este, por ejemplo, consumir caldos en la calle. Uy, 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 es que es un temazo. Porque como está calientito y luego es nutritivo, caldito de pollo, pues, sobre todo si no está bien caliente, que lo hayan dejado ahí en el intemperio un rato. Sí. Entonces, hasta que no esté bien caliente, pues, es nutritivo, da la oportunidad de que crezcan muchos microorganismos. Oye, que hablando de eso, perdón que te interrumpa, pero ya lo he dicho antes, pero no me hacen caso y al especialista le tienen que hacer caso. Pero volvemos a hablar de lo de lavar el pollo, lavar los huevos, o sea, ya para que entiendan este concepto. Sí, este, lo del lavado de pollo. La verdad que tiene el pollo es que por su superficie, cuando cae, agarra su pollo, abre su llave de churro de agua, cae el churro de agua del pollo y ¡fum!, salpica todas las gotitas de pollo, bueno, de agua con pollo y microorganismos del pollo por toda tu cocina. Lo puedes lavar si dices, ah, es que yo no, no, no soporto no lavar el pollo. Pues sí, pero si lo lavas, si lo lavas bajo churro de agua, tienes que entonces después asegurarte de limpiar bien toda tu cocina, desinfectarla bien, porque son gotitas tan chiquitas que no sabes por dónde cayó. Exacto. Este. No, y el riesgo está principalmente en el tema de la salmonela. La salmonela, sí. O sea, el principal problema es que la salmonela se elimina si cocinas correctamente el alimento, que es parte fundamental, cocinar bien las cosas. Sí, sí. Si tú mojas, en este caso, y lo que tú dices de esparcir las gotitas de agua, pues estás esparciendo además alimentos, además cubiertos, además platos. Igual el tema de lavar o el cascarón de huevo, que bueno. Sí. Más para terminar con lo del pollo, luego me pregunta la gente, es que yo veo que la persona que le compro el pollo, pues lo tiene así al aire libre, llegan las moscas y se le paran y luego no se lava las manos y me lo pone. Por eso lo lavo. Bueno, es que en realidad no deben de comprar ese pollo. Es que para empezar no lo compres, ¿verdad? Claro. Ese es el decreto. Difícil. Sí, tienes que comprar un pollo que tenga, vas a cagar con microbiana, para cuando lo hiervas en tu caldito, se mueran los microorganismos que se deben de morir. Ese es el secreto. Si de plano lo quieren lavar, lávenlo allá en el, ¿cómo se llama? En el patio. En el patio. Afuera. En el lavadero, para que no caigan en la cocina. Hablando ahorita que dijiste el tema de comer en la calle, perdón, vas a mencionar. Lo del cascarón del... Adelante, perdóname. Sí, este, generalmente a mí me preguntan que si el cascarón del huevo, pues, que si se debe de lavar, el cascarón del huevo, aquí en México, le dejan su cutícula o su copita de manera natural, ¿sí? Ya tiene su protección para que no entren los microorganismos. Si tú lo lavas, vas a quitar esa protección y vas a dejar expuesto, normalmente, a microorganismos como la salmonella, a E. coli, a que entren en el interior, a que entren en el interior del pollo del huevo y empiece a contaminar nuestro huevito. Ok. Entonces, no se lavan. También, es decir, si estamos a temperatura que te gusta menos de 25 grados, en invierno, tampoco es necesario meterlo hasta el refrigerador. Ok. Si lo van a meter al refrigerador, porque está haciendo mucho calor, que ahí sí es recomendable, este, no lo pongan en la, ya que viene el refrigerador con su charolita para... Sí, viene con un espacio especial, claro. Ahí no van, no sé por qué lo ponen, pero ahí no van los huevos. Se tiene que poner en un recipiente y la parte, busque la parte más fría de su refrigerador, que generalmente es la parte de medio. Sí. Entonces, ahí van los huevos, pues, si los quieren refrigerar. Igual, si ya los compran refrigerados en la tienda, que los tengan ahí en el supermercado refrigerados, también no rompan la cadena en el frío. Una vez que se refrigeraron los huevos, se tienen que seguir refrigerando. Ok. Dentro de la recomendación... Bueno, pasando ahorita, ahorita hablaste del comer en la calle. ¿Qué revisarías tú en un puesto para poder decir, aquí sí como? La neta. Primero, que se vea que la persona está, pues, sus uñas cortas, las manos bien lavaditas. Que tengan la redecita para el cabello, a lo mejor. Que en un momento no pasen los puestos auténticos. Es complicado, en un puesto que tenga toda la normativa. Ajá, que no manipule el dinero con lo mismo que somos. Con la normativa, claro. Es que es imposible que tenga, sobre todo, la lechuga, las salsas tapaditas para que no entren microorganismos. Porque pasa el camión, levanta el polvo, llegan en la verdura con la cebollita picada y pues se contamina. Claro. Entonces, aquí en México nos hablamos mucho por las fritangas. Muchos alimentos son fritos y disunimos la cantidad de microorganismos con la fritura. Pero luego la bronca viene en las salsas y en la lechuga y en la verdura. Eso es el problema. Cuando la comemos cruda y ahí están todos los microbios. Entonces, por decir, sería obviamente la buena higiene de las personas. Las uñas cortadas. Las uñas cortas, que si pueden utilizar su ruedecita para el cabello. Que el tema de los guantes para que el que es cocinero y aparte el que está recibiendo y manipulando dinero. Ajá. Y finalmente que estén bien tapaditos los ingredientes. De preferencia que se den ahí, que se vea que están protegidos ahí dos, que no les caiga polvo a los tacos. Pero pues eso es un puesto muy ideal en México, no existe. Vamos a encontrar algún puesto que esté estando todas estas normativas. Pues sí. Vale. Dentro de la relación del ingeniero en alimentos, bioquímicos de alimentos, vamos a decirlo. ¿Cuáles serían las preguntas que te sueltan más frecuentemente? Que tú quisieras contestar de una sola vez. Pues muchas veces me preguntan de los enlatados. Curiosamente la gente piensa que los enlatados tienen muchos conservadores. Cuando el proceso de enlatado se hace precisamente para no agregarle más ingredientes a los alimentos. O sea, un enlatado no lleva conservadores. En el enlatado se agarra el alimento, se sella, se somete a calor o a altas presiones para que se mueran todos los microorganismos que hay adentro. Bueno, la mayor parte de los microorganismos que hay adentro se inactivan las enzimas y como ya no hay, como se ha sellado, ya no entran microorganismos nuevos, no hay microorganismos adentro que lo echen a perder y por eso puede durar muchísimo tiempo sin conservadores. Nada más vean que están consumiendo, ¿no? Porque no lo digo consumirse una latita de atún en agua que consumirse un chilo de olio enlatado que viene con un chorro de... Esas son otras cosas. Igual, por ejemplo, está muy mal visto el tema de la fruta congelada, que porque está congelada es peor cuando... Bueno, tengo entendido que no. Sí, de hecho muchas, no todas, pero muchas fábricas de verduras congeladas lo que hacen es que tienen sus propias huertas. Ajá. Y ahí la fábrica de congelado lo tienen ahí al lado de la huerta. Entonces lo que hacen es cosechan el alimento, lo lavan, le dan una calentadita para inactivar las enzimas precisamente lo trocean, chun, 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 y se van a congelar. Entonces como pasó bien poquito tiempo de que se cosechó a que se congeló, la mayor parte de las vitaminas, pues sí, de las vitaminas siguen ahí, no se perdieron durante el transporte y todo eso. Entonces estás consumiendo prácticamente un alimento recién cosechado. O sea, el consumo de la comida congelada, en este caso frutas, verduras, es el equivalente a decir, lo compré ahorita también. Casi, 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 casi. Es un proceso ya noble y entra dentro de los mínimamente procesados. Rafa, última pregunta. ¿Cuántos años, bueno, qué tan difícil fue llegar hasta el punto donde estás ahorita en el ámbito profesional? Vamos a decirlo, ¿cuántos años fueron de carrera? Fueron cuatro años de carrera. Cuatro años de carrera. Dos de maestría. Dos de maestría. Y cuatro de doctorado. Y cuatro de doctorado. O sea, llevas diez años de estudio, más el ejercicio profesional que tienes. Sí, sobre todo cuando eres profesor tienes que estudiar muchísimo más. Sí, tú sabes que el que enseña aprende dos veces. Es una gran frase y me encanta. Y yo lo digo, ¿por qué? Porque una persona, la cual le dedicó diez años de su vida de estudio de la materia, está el día de hoy para decirte, no laves el pollo. El recipiente del yogur se utiliza lavándolo muy bien y dependiendo de ciertas situaciones. El consumo de alimentos, claro que tiene que estar regulado. Y al final del día, el consumidor eres tú. Nosotros no podemos ir atrás de cada persona diciéndole qué comer y qué no comer. Pero sí formar una responsabilidad a que tú conozcas lo que estás consumiendo. Sí. Entonces, Rafa, de verdad, agradezco mucho el espacio. No sé si nos puedas decir tus redes sociales. En todos lados me pueden encontrar como arroba soy Rafa Carvajal. Así completo, arroba soy Rafa Carvajal en cualquier red social. Muy bien. Aprovechando, algo vas a soltar ahora en octubre. Sí, estamos haciendo una campaña conmemorando el Día Mundial de la Alimentación. Es una campaña que se llama Barriga y en la Corazón Contento. En la cual hacemos llamados para las empresas para que nos donen productos, armar despensas y repartirlos en la zona sierra de Durango y en las colores más necesitadas de la capital. El año pasado yo participé. Sí, sí. Esperemos este año también estar involucrados. Gracias. Y bueno, por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Nada más recordarles que este video se grabó en la Wire Summit 2023. Entonces, Rafa, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Gracias.